Es un robot que fue diseñado para ser un maestro Flappy Bird, el cual fue creado por Chi Chue Kun y Liu Yan. La única utilidad que tiene esta creación es no perder nunca en Flappy Bird. Desgraciadamente este juego muy popular en Android y otros dispositivos fue una moda temporal y actualmente casi nadie lo juega, así que creo que este robot debe estar sirviendo para nada. ¿Alguna vez has querido tener una forma más fácil de ponerle salsa de tomate a la comida y no correr el riesgo de chorrearte en la ropa? Bueno, entonces dos jóvenes ingeniosos crearon Automato, un robot con forma de mini tanque de guerra, el cual es capaz de lanzar un chorro de salsa de tomate al plato con comida que coloques a su alrededor. Aunque si te alejas del robot quizás te salves de chorrear tu ropa, pero seguro no te salvarás de tener que limpiar los tremendos chorros de salsa de tomate que quedarán sobre la mesa. Chiri es un robot japonés cuya apariencia se basa en un par de nalgas. Esta creación robótica fue un intento de acercarse a la creación de la expresión sensible y sutil por un robot humanoide utilizando construcciones orgánicas. O sea que este robot en forma de nalgas reacciona a bufetadas y caricias tensándose y relajándose, aunque puedes tocarlas con confianza, ya que estas nalgas no están creadas para emitir gases efectivos. Hablando de nalgas, Samsung con sede en Corea demostró que Japón no es el único país en la vanguardia de la tecnología culo robótico. Samsung publicó un video mostrando pruebas de estrés rigurosos a los cuales eran sometidos sus dispositivos. Una de esas pruebas es un gran trasero robótico usando un jean, el cual se sienta repetidamente sobre un teléfono para demostrar su resistencia y mirar que no se rompe. Esta bailarina robot es espeluznante y fue exhibida por el artista Jordan Wolfson en una galería de Nueva York. Incluye una tecnología de reconocimiento fácil, que le permite centrarse y seguir a los visitantes de la exhibición. Esta robot, que ya parece algo creepy, postrada enfrente de un espejo, se te queda mirando fijamente, lo que puede llenar de escalofríos a los visitantes de la galería. Diseñado por ingenieros japoneses, el Delta Robot parecía ser un impresionante oponente para el ping pong. En un video promocional se muestran las bondades de esta robótica creación, pero sin embargo en una exposición de tecnología en Tokio no funcionó y la gente solo logró tomarse algunas fotografías con esta enorme máquina. No sería la primera vez que se presenta un enorme robot que luego no sirve para nada. El canguro robótico fue creado por Festo, una empresa alemana cuyas creaciones y diseños son inspirados por el reino animal. Entre una de sus creaciones se encuentra el canguro robot, una máquina de un metro de altura y 7 kilos de peso, el cual sorprende por su forma de desplazarse. Este canguro puede saltar 8 centímetros hacia adelante y en cada salto alcanzar una altura de hasta 40 centímetros, pero su diseño es algo caricaturesco y artificial, simplemente parece absurdo. Aquí finaliza este video y si conoces otro robot que haga algo extraño o que sea ridículo, colócalo en la caja de comentarios. Comparte el video con tus amigos y en tus redes para que más personas conozcan esta información. Si el video te gustó, apóyalo dándole like. Si es la primera vez que ves un video de Happy Tech, te invito a que te suscribas a este canal. Sígueme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima y que todos estén muy bien. ¡Gracias!